Amigos de Atomix, es un gusto saludarlos. Nos encontramos en el evento de FIFA 13, donde acaban de anunciar los nuevos comentaristas de la entrega y como pueden ver, creo que es una tercia realmente mediable. Estoy hoy con Mario Kempis, El Matador, Ciro Procuna y Fernando Palau, por supuesto. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo feliz, encantado y ansioso de ver el resultado final de todo esto. Muy bien, Mario, ¿cómo se han sentido? ¿Cómo fue la experiencia de grabar miles y miles de líneas para FIFA 13? Bueno, fue lindo, a pesar de que uno no está acostumbrado, pero a medida que fueron pasando las horas, los días, ya te imaginabas mejor los partidos, iba saliendo más fácil. Fernando, decías en la conferencia que eras aficionado a este juego y, bueno, lo dejaste por cuestiones laborales, lo has retomado y ¿qué se siente estar virtualmente en FIFA 13 y competir con tu hijo? No, es una emoción enorme, la verdad. Esperar por el momento ese en el que llegue a casa, le ponga el video, el juego en la consola y él empiece a escuchar que es papá el que le está hablando. Al final no sé qué shock va a provocar en él y si el shock va a ayudarme a mí a ganar algún partido, porque no le puedo ganar nunca. Es un vago, literal. No lo juega mucho el tema que yo soy malísimo. Yo hago echar a Messi en el juego, por ejemplo. Messi juega mal cuando juega conmigo. Es tristísima mi historia con el juego, pero bueno, me acostumbraré a retomar otra vez los controles, pero es una emoción enorme, la verdad. Yo creo que desde las primeras veces y creo que alguno de los primeros mensajes que recibí después del anuncio fue de compañeros míos de la universidad, que lo vi en la conferencia y ahí lo encontraré. Me decían, bueno, ya de algo sirvió el haber comprado aquel juego que compramos hace tiempo. Habrá que practicar mucho, entonces. Bastante más. Me gustaría que me platiquen un poco la química, qué tanto les ayudó para poder hacer el trabajo mucho más fácil. Entiendo que algunos de ustedes colaboran en varios programas, secciones, pero no sé si entraron al mismo tiempo en mi estudio o por separado y esto qué tanto afectó, qué tanto ayudó la química entre cada uno. Sí, bueno, en mi caso particular yo lo hice solo. Yo radico en la Ciudad de México, Fernando y Mario en Estados Unidos. Entonces, bueno, yo lo tuve que hacer por mi propia cuenta y sí fue de mucha utilidad, por ejemplo, que me pusieran algunos de los audios que ya venían grabando ellos para ubicar el nivel de intensidad en el que estaban haciendo las cosas y para mantenerse al mismo nivel. Entonces, en ese sentido fue eso, la forma en la que lo hicimos. A ellos los conozco mucho tiempo. Con Fernando hice durante varios años Sport Center para ESPN. Con el matador me ha tocado hacer Copa América. Estuvimos juntos en el mundial último en Sudáfrica. Entonces, bueno, también todo eso ayuda para saber de estilos y ponerlo junto al momento de grabar las frases. ¿En su caso, por ejemplo? Bueno, con Fernando lo hacemos prácticamente toda la semana y a veces entre semana, así que ya estamos acostumbrados a estas cosas. Muy bien. Ciro, decías en la conferencia que tú empezaste practicando videojuegos. Ahora regresas a un videojuego. ¿Cómo se siente esto? Es rarísimo. O sea, la verdad, es rarísimo. Si me lo hubieran dicho en esos tiempos, cuando yo tenía 7, 8 años y armaba mis propios torneos, daba mis resultados como si estuviera... O sea, yo solito me ponía a relatar mis segmentos noticiosos deportivos de mis resultados y llegaba a la final y la final se iba al videojuego. Y en el videojuego yo lo relataba. Entonces, te aseguro que mi primera narración fue frente a un televisor con un juego de video, que en esos lejanos tiempos no traía el recurso del relato. Y cuando tuve en mis manos el primer FIFA que traía integrado el relato, dije, qué maravilla sería algún día que... Algún día. Y ahora me toca estar en esta mezcla como reportero de cancha. Es maravilloso. Excelente. Qué bueno, Mario. En el caso de qué tan complicado fue recrear un poquito toda la emoción, en el feeling que le ponen a los partidos a esta parte del videojuego. Trata de hacer... que se hace bajar lo más posible. No, mira, uno lo hace pensando solamente en lo que puede estar pasando dentro de la cancha. Pero como estamos ya acostumbrados a hacerlo durante toda la semana, ya no te cuesta tanto. Es decir, si fuera una cosa novedosa, en el sentido de decir, tenés que hablar de basquio, tenés que hablar de tenis, sí sería complicado. Pero como lo estamos haciendo toda la semana, no es tan complicado tampoco. En tu caso, ¿habrá... pusiste como énfasis particular con algún jugador, algún equipo favorito? No, con varios jugadores. Énfasis con casi 700 y pico jugadores en los que... Bueno, hay un tratamiento especial donde esperemos que la ingeniería permita, la ingeniería de audio permita que ese jugador en particular tenga menciones específicas. Son de las cuestiones que a mí me genera muchísima curiosidad, ¿no? En enfrentarme al resultado final y ver cómo... Qué es lo que ha salido, ¿no? De tantos inventos que al final en la cabina con Mario planteábamos. Había escenarios en los que teníamos discusiones o charlas que no tenían nada que ver con lo que estaba sucediendo directamente en un partido que quizás tampoco daba para relatarlo. Y con Mario nos inventamos situaciones, charlas con dirigentes en los pasillos, nieve, el taxista que estaba esperándonos en el auto porque había que ir a agarrar el avión al aeropuerto, íbamos a llegar a tiempo, ¿no? Porque llovía mucho, Mario el paraguas, ¿no? No lo traje, lo dejé, una cantidad de discusiones y el cafecito que lo pedíamos a cada rato. Entonces todo eso en qué momento del juego saldrá, ¿no? Esa es la gran curiosidad, pero esas son de las partes de los momentos en los que nos divertimos muchísimo grabando. ¿Y cuál fue su reacción cuando vieron la cantidad de hojas de libreto que tenían que grabar? ¡Wow! No, pero no, es decir, eran muchas hojas, pero que tampoco te llevaba, lo intentamos hacer lo más rápido posible sin equivocarnos tanto, claro. Así todos nos equivocamos y repeticiones, pero tampoco cuesta demasiado. No mirar muy adelante porque te puede abrumar la cantidad de frases, eran, no sé, mintiendo, pero no creo que esté cuando digo que son como 15.000 o 16.000 frases más 3.000 nombres. Estos en baja intensidad, alta intensidad, tratamiento especial alguno. Entonces si ves todo el camino por recorrer, pues te puede llegar a asustar, ¿no? Pero íbamos llevando hoja por hoja y agarrábamos breaks de café, platicábamos un rato. A diferencia de las otras entregas, ahora tenemos tres comentaristas, creo que eso es algo muy bueno, le hacía falta y tenemos el comentario a nivel de cancha. ¿Cómo sientes que le va a ser el plus que le va a dar tu participación al juego? Bueno, cuando tienes un reportero de cancha, estás agregando un plus a una transmisión. ¿Por qué? Porque es el que está con una perspectiva diferente a la del relator o la del comentarista. Es el que se puede percatar de la gravedad de una lesión, puede tener de primera mano el reporte médico de algún jugador, puede darse cuenta del estado de ánimo del entrenador, si platica con algún jugador que está a punto de meter, o si le está reclamando a alguno que no está haciendo su trabajo en la cancha, ¿no? Entonces, situaciones de esas abundan en un partido y todo eso forma parte de este juego. Yo de verdad te digo, estoy asombrado con el nivel de realismo que tiene en todo, en reproducción de estadios, en rasgos de los jugadores para que se parezcan. Y ahora este nuevo elemento que forma parte de las transmisiones que todos vemos en televisión. ¿Qué se siente estar inmortalizado en un videojuego? Alguien me lo puso en el Twitter ahora y yo no lo creo. No lo creo. Es estar metido en las casas de muchos. Yo tengo sobrinos que lo han jugado durante años, bueno, mis hijos ahora. O sea, no sé, será una cuestión de escucharlo, verlo y que nos encontremos de nuevo para que me lo pregunten. No me lo puedo ni maquinar. Muy bien, por último, ¿con qué equipo es el que juegan? Yo sé que tú eres fan del Cruz Azul. ¿Vas a seleccionar al Cruz Azul o algún equipo internacional? Me despidieron del Cruz Azul, sí. La última vez que jugué el FIFA, agarré el Cruz Azul y me despidieron. Entonces, seis derrotas consecutivas me echaron. Pero la verdad, yo sí me declaro abiertamente fanático del Barcelona. Disfruto verlo jugar. Me encanta su estilo de juego, individual y colectivamente. Entonces, sí, ese es mi equipo. Y a nivel de selecciones, no tengo duda que escogería la selección mexicana. Muy bien. Yo creo que llegaría a retos. Trataría de agarrar el Chelsea y hacerlo jugar bien. Hacerlo jugar a lo que puede jugar el Chelsea, no como juega. ¿Cómo agarrar el Chelsea? ¿No hace jugar bien? ¿Entrenamiento o algo? No sé. ¿Para bajar un montón? Bueno, primero es eso. Tratar de que juegue Messi como juega. Mario, en tu caso, ¿con quién? Y yo a veces Argentina. No, o Argentina. A veces vuelve a salir campeón, encuentre el equipo. Pero también no sería mala idea agarrar el Valencia y que pelea los dos que siempre van a pelear para ser campeones. ¿Y en tu caso? Yo creo que, bueno, sí, a partir de la selecta. Pero no creo que el juego permita mentir y acercarnos a una realidad que no es. Porque yo creo que agarraría equipos que no juegan tan bien y les trataría de sacar el jugo. Equipos que tienen muchísimo potencial y que de repente enfrentan a equipos como el Barcelona y se tiran atrás. Yo creo que pueden jugar a más, atreverse a más, no sé. Ganar con un equipo chico me encantaría. Muy bien, esperemos podernos volver a encontrar unos meses y probar a ver cómo está el nivel de cada uno, ¿no? Sí, hay que meter, hay que retomar. ¿Cómo? Mímate igual que hoy. Cero. Venga, macuador. Muy bien, Mario, gracias, Cero, Fernando y muchas felicidades en serio por su participación en FIFA 13. Esperamos que la gente realmente le agrada. Los comentarios han sido positivos, ya en Twitter lo estamos leyendo. Y bueno, seguimos aquí en el evento de FIFA 13. Ellos son la imagen y los nuevos narradores de FIFA 13 en español latinoamericano. Grandes personalidades del deporte, seguro de todo también de la industria. Porque no todo el mundo, Cero, con gran trayectoria. Mario, campeón mundial, Fernando, todo el mundo te reconoce. Menos mal encontraste algo que decir porque estaba pensando que te iba a quedar en plan. No, no, no. De hecho, mucha gente nos ha estado preguntando cuándo ibas a aparecer en FIFA. A él también, pero no podía decir nada. Seis meses te lo callaste. Seis meses de secreto. Oye, ahora ya me pueden pedir que guarde cualquier cosa porque ya... Puedes guardar un secreto hasta la tumba. Eh, no tanto, porque a alguno que otro sí le conté, pero pidiéndole que por favor no dijera nada. Pero bueno, ahora ya se puede destapar. Perfecto. Señores, ellos son los nuevos narradores de FIFA 13 y seguimos aquí en el evento. Chao. Arranco, viene la pelota del equipo mexicano, Yomando Santos, grabador. Se puede hacer rodeado ya por un par de todos los argentinos en un show. González en la marca. Se puede descargarle la pelota. El Diego Santos se encuentra gerando torrado. Avanza torrado con la pelota, se le acerca y le da el espacio. Ahí traslada Chicharito, mira el juego. Guardado, le va a pegar. Le pegó. Fuera. Primera oportunidad para el equipo mexicano. Y a pesar que le pegó con la derecha, hubo peligro ese tiro. Una pelota de Javier Hernández, la barrita fuerte de Brutizo. Avanza Argentina. Se queda Messi levantando pelota para González Wey. Viene la barrita de Márquez. Tiro libre. Tiro libre para Argentina. Se equivocan el árbitro de esos novios y es el fan. Leo Messi y gol. Gol argentino. Leo Messi. Argentina 1-2-0. Yo no sé quién preguntaba, sería un respeto diferente, pero pegaste y no hay que volver a ser. De Michelis. Llega el choque. Javier Hernández queda tendido en el piso. Si no, debe ser grave. El dolor en el rostro de Javier Hernández es notorio. En su ímpetu por ir a presionar la salida del equipo argentino. 200 y Chicharito no se hablan. El golpe es accidental, pero al inicio parece más grave de lo que Chicharito podrá continuar. Y hace mucho saber el técnico. Está a punto de terminar el partido. Tiene la pelota la selección mexicana. Este es Pablo Barrera. Este es el área de Obar y el pego. Gol. Gol. De México. Y así termina el partido. El partido clásico de América. México 1. Argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!